¿Qué tal chicos y chicas de Hacker Gear? Yo soy Calla Guillemba José y como siempre me encuentro trayéndoles el mejor contenido en tecnologías, videojuegos y mucho más. Es por ello que el día de hoy me encuentro aquí en estas instalaciones que posiblemente muchos de ustedes ya conocen. Efectivamente es la Expo Guadalajara, un lugar donde próximamente tendrá el evento más grande de ciencia y tecnología a nivel nacional. Este evento es Campus Party en su octava edición aquí en México, durante el cual se estarán reuniendo cerca de 25 mil asistentes por 5 días para vivir en estas instalaciones y disfrutar de diferentes actividades como lo son torneos, pláticas magistrales, talleres y muchas actividades más. Así que estén pendientes de todas nuestras redes sociales como Hacker Gear MX para que no se pierdan ninguna de las novedades que tendremos durante el evento. Yo soy Calla y vamos a comenzar con ello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin duda, este gran evento no podría ser posible si no se contara con un gran equipo y personal que se encuentra trabajando desde varios días antes del evento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.